Peñarol jugó ayer la segunda llave de las semifinales de la Copa Libertadores ante Botafogo. Pero los días previos al partido, el debate no estuvo tan puesto en el encuentro en sí, sino en dónde se jugaría. Una disputa entre los clubes, la AUF, el Ministerio del Interior y la Confederación Sudamericana de Fútbol. El lunes, el Ministro del Interior, Nicolás Martinelli, había informado que el partido, en el Estadio Campeón del Siglo, se jugaría sin hinchada visitante por razones de seguridad. Esto luego de que la semana pasada se dieran importantes hechos de violencia con los parciales carboneros que viajaron a Río de Janeiro para la primera semifinal, un episodio por el que 21 hinchas siguen detenidos en Brasil. El aviso del gobierno uruguayo cayó mal, primero en Botafogo, que responsabilizó al Ministerio del Interior y a Peñarol por su incapacidad. También fue rechazado por la Conmebol, que presionó para habilitar el ingreso de simpatizantes brasileños y amenazó con forzar que se jugara a puertas cerradas o que se trasladara el partido a otro país. A pesar de que el presidente de Peñarol, Ignacio Rublio, insistió en su intención de jugar en su estadio y con su gente, dijo, finalmente por recomendación de la policía y de la AUF, se resolvió trasladar el partido al Estadio Centenario. En conferencia de prensa, el director de Policía Nacional, José Manuel Azambulla, dijo que allí sí se podía dar garantías a todas las partes. Rublio y su vicepresidente, Eduardo Seindestad, hablaron luego en otra conferencia de prensa a la que pidieron disculpas a los socios e hinchas y sostuvieron que lo ocurrido era un mal menor para el club. Sin embargo, opositores en la interna carbonera criticaron el manejo de la situación y hasta hubo episodios de renuncia contra y pedidos de renuncia contra la directiva. El operativo policial desplegado ayer fue similar a lo de los partidos clásicos, a pesar de que solo entraron a Uruguay unos 700 hinchas de Botafogo. La policía intervino al menos en una pelea entre hinchas cerca del Montevideo Shopping y uno de los ómnibus de los parciales brasileños fue apedreado. Todo este caso vuelve a poner el foco en la violencia que se vive en el fútbol, no solo local, sino latinoamericano, y los enredos que se dan también con la gestión gubernamental y los organismos rectores del fútbol. Vamos a darle una segunda mirada al tema. Estamos para eso recibiendo hoy especialmente a Sebastián Moreira del equipo de, por decir algo, de PDA. ¿Cómo andas, Seba? Buen día, ¿todo bien? Buen día, muchas gracias por invitarme a este estudio. Hoy te tenemos acá en estudio. No te estamos viendo una pantallita así de celular chiquitita. No, y tuve el placer de encontrarme con el ascensor del edificio. Vestido de jales. Porque yo todavía no estaba tan imbuido en ese espíritu, así que ahora estoy. Perfecto. El espíritu festivo. El espíritu festivo. Hay varios aspectos para tocar en este tema. Nosotros venimos en las columnas contigo más hablando de lo futbolístico, ¿no? Pero uno que no tocamos tanto es la disputa política que hay en el fútbol uruguayo, ¿no? Que tiene varias aristas. ¿Te parece empezar por ahí? Capaz pasando un poco en limpio. Sí. La disputa política del fútbol uruguayo que tiene que ver con la gestión de la Asociación Uruguaya de Fútbol ha entrado en una recta final en este momento donde se van a definir cosas importantes y que tiene un mojón clave que es que en diciembre de 2025 se termina el contrato de televisación que tiene a Tenfield como propietaria de todos los derechos del fútbol uruguayo. Esto es muy importante porque es la primera vez en la historia que Tenfield no tiene asegurados contratos para adelante. Es decir, obviamente a Tenfield le han caído vencimientos dentro de los últimos, bueno, ya 30 años prácticamente que tiene derechos de televisación, pero es la primera vez que no tiene asegurados los futuros contratos. Esta vez, en diciembre de 2025, Tenfield va a perder ese contrato y la postura de la AUF es muy clara, la de esta gestión de la AUF, que es, primero, que no va a renovar anticipadamente, que quieren que el contrato llegue a su fin para ver en ese momento cuánto vale. La Asociación Uruguaya de Fútbol de Ignacio Alonso ha hecho distintos cálculos y ha expresado distintos cálculos sobre cuánto dinero ha perdido el fútbol uruguayo por tener este tipo de contrato con Tenfield. Son cientos de millones de dólares en algunas de las cuentas, obviamente hay una polémica respecto a cuánto vale el fútbol uruguayo. Ese hecho... Perdón, y esa plata va para los clubes también, ¿no? Bueno, lo que dice la Asociación Uruguaya de Fútbol es que es plata que terminan perdiendo los clubes y que termina ganando Tenfield, en definitiva, porque Tenfield no solo transmite el fútbol uruguayo y vende la publicidad, sino a partir de hace un par de años también vende esos derechos de televisación y por eso, por ejemplo, le ha quitado a los canales de cable el streaming de fútbol uruguayo, algo que era habitual, uno podía poner las plataformas en vivo de cada cable y verlo ahí. Eso no está más, eso ahora está en Star o en Disney. Eso lo vendió Tenfield directamente, no lo vendió la AUF, que es una confusión que a veces sucede. La AUF, además, ha dicho que tiene intención de usar su plataforma de contenidos, AUF TV, para mostrar el fútbol uruguayo. Esa disputa es la disputa central que está detrás de todos estos pequeños conflictos que van surgiendo. Eso es un buen punto porque, a ver, para los que capaz que no seguimos tan a diario el tema, no entendés por qué hicieron capaz este marco de referencia en relación a otra situación, ¿no? Que se vivió con Peñarol y Botafogo esta semana. A ver. Todos los conflictos políticos que tiene la AUF, y que no solo tiene la AUF, creo que los que más conocemos son los de Argentina, por una cuestión de cercanía, pero quienes siguen el fútbol todo el tiempo están escuchando el conflicto político entre la AFA, el gobierno, el Chiquitapia, Tinelli. Bueno, todos hemos escuchado eso. Eso también sucede en Uruguay. Quizás se discute menos y la historia se sigue menos, pero está pasando. Entonces, cuando aparecen otros conflictos que realmente no están relacionados con ese tema en sí, de todas maneras ya tienen a los bandos, digamos, más o menos alineados. Obviamente, como la mayoría de los clubes son asociaciones civiles que renuevan autoridades, y la Asociación Uruguaya de Fútbol también renueva autoridades, esos equilibrios de poder van cambiando con el tiempo, o por lo menos pueden cambiar, porque un cambio de directiva puede cambiar los apoyos. Lo cierto es que esto tiene un mojón que me parece muy importante, que es que hay que tener muy claro que por primera vez en la historia están cayendo los derechos de televisación, y hay una voluntad expresa de no renovárselos a Tenfield. Y el otro punto central para entender por qué ahora discutimos más esto, es que cuando se dio la intervención de la AUF, en 2018, la FIFA intervino a la AUF. En aquel momento, Wilmar Valdés era el presidente, estaba para ser reelecto, y el día anterior él renunció a su candidatura a la presidencia de la AUF por una serie de episodios que fueron los de los audios. Unos audios donde se decía, bueno, que sabían cosas de Wilmar Valdés, etcétera, etcétera, etcétera. Wilmar Valdés alegó razones personales y renunció a su candidatura. Un episodio turbio, podríamos decir. Un episodio turbio con un presidente que ha sido señalado por algún uso de fondos internacionales, con su club rentistas en ese momento, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ahí, en ese vacío que hizo que no se pudieran hacer elecciones y que no hubiera autoridades, la AUF fue intervenida por la FIFA. Y la comisión normalizadora la integraron Bordaberri, Castaindebat y Scotti. Bordaberri, obviamente quien la llevaba adelante, pero también Scotti y Castaindebat. Nombres que conviene retener porque tienen que ver con el anclaje político también de este conflicto. Eso derivó en un cambio estatutario que es fundamental y que me parece muy importante entender. La AUF hasta ese momento tomaba el grueso de sus decisiones con la asamblea de clubes, la vieja asamblea de clubes infinitamente nombrada en la Sport 890, por ejemplo, porque era el lugar central donde todo se decidía. 16 clubes de la A y, en general, un voto para la B. Por lo tanto, con una mayoría en esos clubes vos lograbas tener cualquier decisión. Y ahí operaba fundamentalmente el peso político de Tenfield. Porque Tenfield tenía este mecanismo de apoyo a los clubes mediante dinero, algo relativo, no necesariamente ilegal básicamente, pero siempre mirado con sospecha, en el que lograba hacer sostener la lógica de los clubes y, por lo tanto, los clubes quedaban permanentemente en deuda. ¿Quiénes? Bueno, probablemente no los grandes, pero sí con esa práctica lograba tener injerencia en muchos clubes y con eso lograba sostener. El cambio estatutario pasó a generar un montón de nuevos actores que tienen poder de decisión como los jugadores, los árbitros, más votos para la B, más votos para la tercera división, para el fútbol femenino. Eso hizo que pasara a ser 76 el número de votos que existe en la AUF. Por lo tanto, la presión de Tenfield que puede tener sobre clubes de primera división no le alcanza para tomar decisiones. A partir de ahí se ha generado un montón de momentos que se pueden resumir, por ejemplo, cuando fue las discusiones sobre la camiseta, pero también en otras que, en todo caso, podemos mencionar después, que hacen que Tenfield haya pasado a formar la primera minoría, digamos. No ha tenido los votos suficientes, los clubes que se han agrupado ahí con Peñarol a la cabeza, sobre todo desde la gestión Rublio, para impulsar su toma de decisiones y sí han tenido más poder una serie de clubes y de estatutos que, a partir de la gestión de Alonso, pasaron a ser parte del AUF. Y eso hace que también apoyen permanentemente a la gestión de Alonso. Nacional más alineado con Alonso. Sí. Y Peñarol en esa, como dijiste, primera minoría. Sí, en una primera minoría que está muy asociada a la asociación de clubes que formaron y que ha tenido muchas derrotas políticas. Esa es la verdad. El Peñarol de Rublio ha tenido una serie de derrotas políticas muy importantes. La principal de ellas, o por lo menos la más simbólica, es que por primera vez en la historia, cuando Alonso fue reelecto, Peñarol no lo acompañó. Fue reelecto Alonso en el 2023 con 51 votos, que era el número exacto que necesitaba para ser reelecto. En realidad necesitaba 51 votos en la primera ronda de votación. Llegó a 50 y un voto en blanco. Y en la segunda llegó a los 51 votos. Fue reelecto. Los otros 25 votos no se presentaron a esa asamblea a votar. Pero lo que pasó es que a partir de ahí, el presidente del AUF conforma el comité ejecutivo con una serie de personas que elige y que la historia siempre marcó, salvo en un periodo que es el de Bausá 2010-2014, que cada uno de esos sillones va para uno de los grandes. Nacional y Peñarol tienen un representante. Eso no está escrito, pero está asumido. Por primera vez en 2023, Alonso decidió quitarle a Peñarol el lugar que ocupaba en ese momento Tealdi, a partir de una serie de conflictos que por ahí no vienen al caso, y se lo dio a las sociedades anónimas deportivas. Es el lugar que ocupa Carlos Manta. A quien los hinchas Peñarol detestan. Claro, porque ocupa el lugar que le tocaba Peñarol y que es un lugar que básicamente tiene voto, que vota y toma decisiones. Por ejemplo, se posterga una fecha. Bueno, toma decisiones. Es un voto muy importante porque en el consejo son siete los integrantes. La salida de Peñarol de ahí radicalizó, obviamente, la postura de Peñarol y de Rublio, porque es un lugar muy importante y, al mismo tiempo, empoderó a un grupo de actores que no existían en el fútbol uruguayo hasta 2021, por lo menos organizadamente, que son las sociedades anónimas deportivas, que tienen una lógica totalmente distinta y que no cambian su voto porque no tienen elecciones. ¿No las autoriza el frente? Sí, las A son mucho más viejas, pero en 2021 muchos dicen que a la fiera la despertó este grupo justamente de Peñarol y otra serie de clubes, el de la asociación de clubes, que intentaron establecer por estatuto un régimen impositivo distinto dentro de la AUF para las asociaciones civiles respecto a las sociedades anónimas deportivas. Entonces, las sociedades anónimas deportivas se vieron obligadas, digamos, a organizarse para actuar en conjunto y frenar ese cambio impositivo, que básicamente era de dinero y de derechos de cosas que recibían. Esa primera organización derivó en que pasaron a ser un grupo importante que pudiera organizarse y finalmente poner una persona en el ejecutivo de la AUF, que es una silla que, eso, en 100 años nunca había perdido Peñarol. Te propongo, vamos a hacer una pausa con esta introducción que hiciste. Me aclaraste un montón de temas de hace años que me los ordenó. Yo no sé si será tan sencillo, pero Seba lo explicó muy sencillamente. Pero ahora, después de la pausa, vuelvo sobre la pregunta. A ver, ¿por qué esto que vivimos estos días tiene que ver con esto otro que estás y toda esa trama que hay detrás de esto que acabas de contar? Con Sebastián Moreira, del equipo de PDA, estamos conversando esta mañana a partir de lo que ocurrió estos días con Peñarol. Los tiros y aflojes para, por ejemplo, cambiar la localía o jugar sin visitantes su partido contra Botafogo. Y el trasfondo de violencia, tanto en las hinchadas locales como también de los países vecinos. Seba hacía esta introducción que me pareció fantástica porque fue como una apuesta a punto compensada de todo lo que envuelve el fútbol y la política en estos últimos años a raíz de estos cambios que señalabas. Ahora, yo hacía la pregunta clave de, bueno, ¿y cómo vinculamos esto con lo que vimos en torno a estas discusiones que se dieron, ¿no? ¿Por Peñarol dónde jugaba, si se le dejaba o no jugar y en dónde? ¿La Conmebol metida, el Ministerio del Interior? A ver, ¿qué respondes? Vamos para ahí. Vamos a dejar otro tema para el final que es el más cultural que tiene que ver entre las hinchadas de Uruguay, Argentina y Brasil, que igual juega un lugar importante, pero para vincularlo con la parte política. Hay que meter muy rápidamente a esta discusión a un par de actores. El primero, la Conmebol. La Conmebol es aliada de Ignacio Alonso. Alejandro Domínguez, ¿no? La gestión actual de Conmebol, obviamente lo mismo, siempre cambia, pero Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol paraguayo, es uno de los grandes aliados de esta gestión de Ignacio Alonso. Al mismo tiempo, la Conmebol e Ignacio Alonso han incorporado como una alianza política local, que es la del gobierno actual, el gobierno saliente de la calle POU, ha tenido, los que siguen más el tema dicen que una especie de silencio protector con la Asociación Uruguaya de Fútbol, por lo menos un pacto de no meterse políticamente en esa disputa, algo que es bien distinto a lo que venía sucediendo de antemano en los gobiernos anteriores, donde el Frente Amplio había sido un actor mucho más activo en la interna de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Se asoció, hubo una jugada política, perdón, del gobierno de Mujica que se asoció con la salida de Sebastián Bausá, por ejemplo, que fue la de sacar al Ministerio del Interior de los Estadios. Sí, no solo eso, algunos gestos políticos han vinculado al Frente Amplio con el MPP y con Paco Casal de una manera más simbólica, inclusive, por ejemplo, Paco Casal bastante cercano a Mujica, muchos comentan que, por ejemplo, lo ha ido a visitar al hospital en esta ocasión, Tabaré Vázquez estuvo muy vinculado a través del carnaval con Ronda Momo, Tenfiel y una serie de núcleos. Nada, estas cosas a veces siempre se pueden decir en un tono de conspiranoia, pero no tiene por qué ser así, simplemente son alianzas que se van tejiendo y que tienen un uso político, que hacen todas las partes, que creen, digamos, a ver, puedo decir que creen honestamente que esa es la mejor forma de gestionar el fútbol uruguayo. Listo, el que le quiera agregar a eso una conspiración se lo puede agregar, pero los hechos son esos. Sí, ahora el gobierno tiene Bausá directamente como Secretario de Deportes. Exactamente, que ahí tuvo un momento en el que, de hecho, Ferrari, subsecretario de Deportes, quiso entrar en la AUF en este periodo y no lo logró. Pero falta un actor que ahí es la asociación entre Alonso Lacalle y la Conmebol, que es mucho más grande de lo que por ahí a veces reconocemos. Varios episodios. Uno, el de las vacunas. Uruguay le donó 50.000 vacunas a la Conmebol para que la Conmebol pudiera seguir sus torneos en el medio de la pandemia. Eso en un contexto en el que Uruguay tuvo muchas dificultades para conseguir esas vacunas. Fue leído como una gran muestra de apoyo que terminó con finales de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores en Uruguay, además de asegurar Uruguay y la región su presencia en el Mundial 2030. Y también terminó con la FLUF. Roberto la FLUF. Roberto la FLUF. Asesor del presidente de la calle POU, también como asesor de la Conmebol. Exactamente. Como asesor de la Conmebol, la FLUF señalaba en aquel momento que tuvo que dejar la cercanía de la calle por el episodio de la entrada por el garage para las charlas del caso Asteciano. A eso, además, se da que Conmebol, esta gestión particularmente y Paco Casal tuvieron enfrentamientos judiciales varios. Varios capítulos de enfrentamientos judiciales por derechos de televisación, por publicidad estática. Es decir, se están cobrando cuentas viejas todo el tiempo. Entonces, cada vez que aparece un conflicto internacional, esto se pone a jugar con Peñarol como oposición a la gestión de Ignacio Alonso y con la Conmebol asociada a Ignacio Alonso y al gobierno actual para sostener principalmente una cosa que hoy, que es el Congreso de la AUF, va a tener mucho peso, una línea de crédito que tiene la Conmebol para los clubes y que gestiona la AUF. De vuelta, todo esto es legal, digamos. Después hay una denuncia penal, de todas maneras, ahora puesta, pero esta es la ruta que hace que cuando la Conmebol toma decisiones que involucran a Peñarol, Peñarol dice vos no estás siendo imparcial conmigo y la AUF no me está defendiendo bien. ¿Qué tiene de cierto y qué no? Bueno, es difícil saber cuánto sentido tiene que el partido de ayer se jugara en el centenario y cuán imposible era que se jugara en el campeón del siglo. Sí es cierto que no hay partidos de libertadores que se jueguen sin hinchada visitante, salvo aquel Boca River de 2018, que bueno, fue el único que yo recuerdo. Que se terminó jugando en Madrid. Que se terminó jugando en Madrid, pero es cierto que la Conmebol no suele autorizar eso. Bien. Y ahora, yendo más a concretamente, entonces, para bajar a tierra, ¿por qué intervino, por qué el Ministerio del Interior en un momento dice bueno, no puedo asegurar, no puedo dar las garantías, no? El lunes es lo que se comenta. Bueno, quienes miran, tienen una mirada en la que todo el tiempo está operando la situación política, claramente lo que dicen es que el Ministerio del Interior, que es en definitiva parte del Poder Ejecutivo, aliado a la gestión AUF, le quiere complicar la vida a Peñarol. Y a Peñarol sacarlo del campeón del siglo le toca en su identidad. Claro, la fibra más íntima y su identidad de por qué no era lo mismo el recibimiento. Exactamente. Al mismo tiempo, dicen que el Ministerio del Interior debería estar haciendo algo para que los 21 hinchas de Peñarol que siguen detenidos en Brasil tengan algún tipo de explicación o básicamente que los liberen. que es una campaña que Peñarol está llevando adelante. Quienes no piensan eso, hay otras personas que piensan que el Ministerio del Interior simplemente se ve incapacitado para garantizar la seguridad. Bueno, porque era un partido que venía con mucho trasfondo, no? O sea, había pasado la situación en Brasil, más allá del resultado deportivo de Peñarol, que había sido pésimo, toda la situación en la que estuvieron involucrados los hinchas. No solo los 21 que quedaron presos por ahora, sino también todos los episodios de violencia que vivieron los distintos hinchas que fueron. Sin duda. Yo creo que a veces con estas cosas me parece que lo que sucede es que se interpreta, hay un hecho real y después hay que ver cuántas ganas y cuánta voluntad tiene el Ministerio del Interior de jugarse la ropa por ese evento. Yo creo que hay algo de eso también que puede estar jugando, que es... Yo no sé si tengo ganas de complicarme la vida como Ministerio del Interior con un partido que es difícil, es complejo, y ahí sí que hay un cuadro que no está dentro de mis alianzas políticas o mis alianzas en la AUF. Entonces, en ese sentido yo creo que puedo haber operado. De todas maneras... El campeón del siglo, perdón, tiene sus dificultades de acceso, no? O sea, son una carretera, dos carreteras, no? Estaba ahí como medio en la esquina. Nunca fui, pero... No, está claro que el campeón... Pero tiene eso de que, por lo menos yo, por cuentos de amigos hinchas de Peñarol, que salir del campeón del siglo es una tranza, no? Sí. Es como una especie de expedición al oeste. De todas maneras, la policía uruguaya tiene dificultades para organizar eventos con magnitud hinchadas, le ha costado muchísimo evitar incidentes en casi todas las visitas de equipos argentinos y en varias de las visitas de equipos brasileños, sobre todo con equipos uruguayos. La final de la Libertadores entre Palmeiras y Flamengo acá no tuvo esas dificultades, pero muchas otras veces ha tenido dificultades. Entonces, es cierto que el Ministerio del Interior tiene que generar un dispositivo bastante complejo para gestionar un partido de esta magnitud y es cierto que sería mucho más fácil para cualquier equipo uruguayo decir no vienen visitantes y listo. Lo que pasa es que a los hinchas uruguayos les gusta mucho ir de visitantes y eso en general es un acuerdo que se genera. Si yo te doy 500 entradas, vos me das 500 entradas. Si te doy 4.000, vos me das 4.000. Entonces, después de jugada a la ida, romper ese pacto es mucho más difícil. Vos decías hace un rato que dejabas para después lo cultural de las hinchadas. Hay algo ahí también que charlábamos ayer con el equipo de producción que era, vos decís, ahora les encanta ir de visitantes a los hinchas. Ahí iban hinchas de todo tipo, ¿no? Va a la barra, iban hinchas que pagaron el charter con los jugadores que salía ahora como 3.500 dólares, creo, para ir a Río. O sea que hay como un rejunte de gente que capaz que después queda en el fútbol cruzado. Pero para ir a ver a Peñarola ahora había, no sé, decenas de charters, ¿no? O sea, en cantidad. Digo, pero en los jugadores salía un ojo de la cara y hubo gente que lo pagó a eso hoy y que capaz que después esos mismos hinchas quedan todos metidos en una misma bolsa de la policía brasileña que les tira con bala de goma o, en este caso, de los emboscaron hinchas. O sea, una situación rara cuando viajan de visitantes. Sí, yo creo que ahí juegan muchas cosas. Ir de visitantes es una dificultad, eso está claro. A mí me parece interesante también incorporar la mirada de los equipos brasileños a esta discusión. Creo que desde Argentina y Uruguay ha quedado muy claro el planteo de que es muy difícil ir de visitante a Brasil. No solo para los hinchas, sino también para los jugadores. El episodio central es la final de la Sudamericana 2012, creo, entre San Pablo y Tigre, que terminó suspendiéndose en el entretiempo porque entró gente con armas al vestuario de Tigre. Eso tuvo un amparo institucional y a partir de ahí se han generado un montón de dificultades, incluso dentro de los estadios, que yo creo que ese es el punto más grave. Dentro de los estadios ha habido balas de goma y gases para muchas de las hinchadas que han ido de visitante. Conversando con algunos periodistas brasileños, encontré dos ideas que me parece que son interesantes de traer. Primero que las hinchadas brasileñas piensan que las hinchadas visitantes tienen un trato preferencial. Mucha gente en Brasil piensa que tratan mejor a las hinchadas extranjeras que a las hinchadas locales. Y la verdad es que lo que me comentan es que efectivamente es así. Y acá hay un elemento central. En Brasil el fútbol es muy violento, tiene muchos momentos violentos, y tiene a la policía militar gestionando la seguridad dentro de los estadios. Algo que en Uruguay y en Argentina no sucede. Lo mencionaste vos recién, desde cuándo y aquel conflicto. La verdad es que está bastante aceptado que no es bueno que la policía esté dentro del estadio y que es mejor gestionar la seguridad de otra manera. Que lejos de garantizar seguridad, la policía dentro de los estadios termina generando violencia. No quiero decir con esto que la policía la genere, pero que se generan situaciones de violencia que deberían evitarse. En Brasil eso no es así. La policía militar, que es una policía que está a mitad de camino entre la policía y lo militar, como lo dice su nombre, está muy armada y es parte. Entonces esto que nosotros vemos a las hinchadas uruguayas y argentinas es lo que viven las hinchadas brasileñas casi todas las semanas, me dijeron. Si te digo todas las semanas te miento, pero semana por medio entran a un estadio y tiran balas de goma y gases. Entonces eso me parece que hay que incorporarlo para no pensar solamente que es cuando van de Uruguay a Argentina los tratan mal, sino esta mirada de esta es la forma en que se trata a las hinchadas en Brasil y de hecho muchos hinchas de Brasil piensan que se le dan garantías a Uruguay y Argentina que no se le dan a hinchadas brasileñas. Y lo último, también se tiene una mirada sobre la violencia que llevan las hinchadas uruguayas y argentinas. Recordemos que la visita de Peñarol al Flamengo en el 2019 terminó con un hincha del Flamengo asesinado por la hinchada de Peñarol. Esas cosas, nosotros de acá nos vamos olvidando, independientemente de que quienes están presos... Sí, pero eso entre las barras es como... No hay forma de que se olviden, ¿no? Y juran venganza, poco menos. Sí, juran venganza. De hecho, muchos dicen que los que están presos de Peñarol en Brasil son inocentes. Ellos lo plantean y muchos dicen que de hecho no han sido maltratados en la cárcel porque todo el mundo sabe que están ahí por otra cosa. Yo no sé si eso es cierto, pero lo cierto es que el dato lo tienen y lo tienen ahí. Algunos de los que fueron liberados dicen que fueron totalmente maltratados, que pasaron terribles situaciones, violatorias de todo tipo de derechos humanos en una democracia, pero además que tuvieron que firmar un documento, ¿no? Fueron lo que señalaron, que tuvieron que firmar un documento diciendo, está bien, me dejan libre, me dejan ir, pero acá no pasó nada. Me comprometo a que no denuncio de la forma que me trataron, ¿no? Sí, sí, eso lo está manifestando ya algunos de los que quedaron libres y supongo que cuando terminan de liberar al resto de los presos que hay allá van a contar algo parecido. Evidentemente, quedar preso en Brasil es una situación que debe ser horrible y no tengo duda que buena parte de eso es al voleo y eso no sé en qué va a derivar. Creo que es la situación habitual que sufren las hinchadas brasileñas. Me parece que ese elemento tenemos que incorporarlo de alguna manera para entender que no sé si hay una forma de decir, che, cuando vayan las hinchadas uruguayas y argentinas no las traten mal porque es parte del código de conducta de la policía militar brasileña primero con las hinchadas y después con todo lo que está asociado a cierto grado de marginalidad porque la verdad es que la mirada es muy parecida a la que tenemos acá de las hinchadas suele ser, bueno, son una organización delictiva que se organiza para viajar, que viven del club y que por lo tanto un poco merecen ese maltrato. Es una situación que está ahí latente. Y la policía militar brasileña actúa así. Con un agregado que me parece muy, muy importante que es el tema del racismo. Que nosotros no lo incorporamos jamás a las discusiones pero que todos los que he hablado allá me han hecho énfasis en mirá que para una parte de la hinchada brasileña para una parte de los brasileños el hecho de que cada vez que vamos a jugar allá haya una persona haciendo el gesto del mono o el gesto de que come una banana no es una cosa que se olvida. No es un chiste como vos corriste, vos sos tal, vos sos tal. Eso es una cosa que para buena parte de las hinchadas queda grabada y cuando vienen acá lo que estamos esperando es a los racistas uruguayos y a los racistas argentinos. Así nomás. Aquel imbécil de Nacional que hizo el gesto del avión de Chapecoense también, ¿te acordás? Bueno, también. Toda esa serie de cuestiones... Lo digo siendo hinchada nacional, claro. Quienes me decían, también me dicen obviamente que nosotros sabemos que ni todos los uruguayos ni todos los argentinos son racistas pero no entienden, no entienden y yo creo que es cierto, no entendemos el peso que tiene la idiosincrasia brasileña que también tiene mucho racismo o sea, no en todos los brasileños sino en quienes están denunciando el racismo tiene un peso muy fuerte ese tipo de gestualidades y las hinchadas brasileñas muchas veces efectivamente te están esperando porque saben porque ya catalogaron a eso a River en el partido de ida lo esperaron con pancartas que decía eso directamente bienvenido argentino racista esa era la espera y por eso parte de la venganza. Hay gente que señalan bueno, también he observado que cuando van cuadros uruguayos al exterior, incluso a lugares lejos y caros ves gente viajando que no tendría las posibilidades económicas para ir y eso es fomentado por el club y esos son los que de alguna forma después terminan provocando desmanes. Eso lo señala este oyente. Es posible. También es cierto que... Terminan 803 su número. No sé si es lo más sano de decir pero lo cierto es que a veces la forma de controlar los hechos de violencia por lo menos en Latinoamérica es tener el apoyo de las facciones de la Barra Brava que tienen poder dentro de la tribuna. Si vos asegurás como club un vínculo que puede estar sustentado con entradas con pasajes o con lo que sea podés garantizar seguridad y no violencia en los estadios y eso lo hacen. Está bien y probablemente en un mundo ideal no, está mal porque es darle más poder pero probablemente para quien encara una gestión la garantía de poder tener un estadio medianamente seguro tiene un peso específico. No sé quién puede destrabar eso pero eso es bastante común. Yo tengo por lo menos una última pregunta que es todos estos líos institucionales con los que empezamos ¿no? ¿Te parece que influyen en que después se den situaciones de violencia? O sea en que los hinchas ponle yo que tengo hinchas muy hinchas de Peñarol amigos muy hinchas de Peñarol que lo detestan a Alonso y a Manta y a Domínguez en la Conmebol y que cree que es fomentado un poco por Rubio que Rubio es como muy están todos contra nosotros Peñarol contra todos Peñarol y Corran y no sé qué si eso después nos hace que también que reaccionen mal cuando pasa algo así ¿no? En este caso creo que no pasó fueron totalmente en Brasil fueron totalmente emboscados creo que no hubo responsabilidad ninguna de hinchas de Peñarol en lo que pasó pero ha habido otras veces que sí como decís vos ¿no? Sí es difícil de medir si está sujeta a la violencia a la agitación previa yo creo que no sé si en estos casos concretos tan institucionales no sé si la gente lo sigue Rubio tiene algo de razón cuando dice todos contra Peñarol pero lo dice de una manera que alienta que eso se construyó con una especie de conspiración y en realidad Peñarol ha quedado en minoría política en la AUF y en la Conmebol por una serie de acuerdos e intereses que son políticos que también tiene Peñarol y que simplemente la verdad es que ha perdido la discusión y la va perdiendo con los votos y obtiene peores decisiones Peñarol quiso firmar los estatutos de la Liga de Fútbol Profesional y si bien logró una mayoría finalmente fue rechazado Peñarol ha querido Es otro tema de que no nos metimos la creación de una liga profesional por fuera de la AUF Claro que eso es un interés especial de Tenfield porque recuperaría en esa liga una serie de cantidad de votos que le permitirían bueno retener derechos de televisación por ejemplo parecido a la Liga Profesional de Argentina En general en todo el mundo funciona así por eso lo impulsaron pero bueno no terminó saliendo porque perdió en la AUF entonces eso que plantea Peñarol claro planteado de una manera en la que en general en este tema planteado todo de una manera en la que hay buenos y malos en las que termina generando esta sensación de que efectivamente hay una conspiración yo creo que está más cercano a pensar que es cierto que hay intereses políticos que juegan que están en acción que charlan que discuten y que efectivamente a veces perjudican algunos unos a otros no sé cuánto influye en la violencia eso sí sé que influye en la violencia otra serie de gestualidades institucionales que tienen que ver con el ataque a periodistas algunas veces partidarios otras veces no partidarios a los que señalan de estar trabajando para operadores para derribar el club y cosas por el estilo o las cuestiones de prohibir la entrada del community manager de Peñarol todas esas cosas yo creo que sí eso lo hizo Nacional eso lo hizo Nacional Peñarol ha hecho cosas similares de vuelta son cuestiones que hacen todos pero que sí esas cosas me parece que pueden influir en ese clima de violencia son como chiquitajes que el hincha capaz que celebra lo que pasa es que se celebran con un nivel de enfermedad digamos hablando así ahí es como que se pierde todo razocinio o sea toda yo sé el fútbol espacional claramente no le vas a poner una cuota impresionante de razón pero en estas cosas que son extra lo que ves en la cancha es impresionante pero realmente la mayor parte de los hinchas de Nacional y de Peñarol no pueden ver esto fríamente es como que no logran salir de ¿no? decir che no está mal lo que está haciendo mi club ¿no? la verdad que no que no está bien ¿no? yo creo que ahí sí opera el trasfondo político de de la AUF y el trasfondo político nacional que tiene un peso muy específico también porque si uno interpreta también muchos hinchas interpretan que ceder en alguno de esos terrenos es ceder en todos o es legitimar esa pérdida que tiene Peñarol de tomar decisiones en la AUF por ejemplo entonces finalmente no quieren aceptar ninguno de los errores parciales que pueda tener Peñarol o Nacional en su momento y por lo tanto claro quedan en un círculo en que todas las decisiones están atravesadas por eso es como la polarización en la política a ese nivel por lo que decías ¿no? porque todo ahora pasa en torno a esos bandos y cualquier tema que se presente entonces se va a dividir y a laudar así exactamente incluso temas que no son que no tienen ese perfil tan polarizado terminan generando que se distancien aún más el caso de la suspensión en un momento de la Copa Uruguay generó todo un conflicto que terminó en un momento habían votado juntos y terminó a partir del cambio de decisión de Nacional generando una ruptura mucho más grande y un torneo que siguió sin un montón de equipos bueno se van agregando perlas a este collar que yo creo que este año que viene va a ser central este año que viene va a ser el último año de Tenfield televisando el fútbol uruguayo y esto se va a profundizar porque más allá de que Tenfield está en un o este grupo de clubes está en una clara minoría clarísima minoría en este momento va a seguir insistiendo para cambiar esas reglas y esas situaciones han presentado una denuncia penal contra la AUF pero contra nombres concretos dentro de la AUF Peñarol no la firmó porque tiene a Tealdi involucrado pero Peñarol la apoya y Tenfield ha apoyado esa denuncia penal sobre un montón de desvío de fondos de dinero que yo no lo sé realmente que es cierto o que no pero lo cierto es que la denuncia fue aceptada y que la AUF va a tener que explicar sobre unos 15 millones entre 15 y 25 millones de dólares que aparecen en los balances de la Conmebol y no aparecen en los balances de la AUF y sobre una ruta del dinero que termina en Nacional que es básicamente el 50% del presupuesto que la AUF tenía para brindarle a los clubes uruguayos se lo dio a Nacional y eso también va a requerir explicaciones hoy es el Congreso de la AUF hoy van a empezar esas explicaciones y esto es parte de los intentos de Peñarol y de un grupo de clubes de no de derribar a la AUF capaz que sí también pero por lo menos tienen una postura política que es que esta gestión de la AUF favorece a algunos y perjudica a muchos clubes y lo va a tener que demostrar sin las conspiraciones van en cada uno pero Peñarol va a tener que demostrar junto a este grupo de clubes que efectivamente esa plata estaban con Mebol y que AUF la usó para algo que no quiere contar o que no dice y que por algo le suspendieron la línea de crédito del Banco República y bueno y un montón de elementos que hay ahí yo no le veo no veo paz en esta En Perspectiva contenidos de calidad para la era digital Seba Moreira del equipo de PDA Seba gracias me parece que vino muy bien esta puesta a punto esta ordenar esta información así que eso gracias y nos volvemos a comunicar no sé si mañana o el lunes pero seguro ahí volvemos ya al espacio habitual ¿te parece? Sí, perfecto pero ahora vamos a entender un montón de cosas un abrazo